Interesado precisamente como lo han venido ustedes escuchando en apostarlo y perdón al deporte Ustedes principalmente tienen que poner en alto el nombre de Atoyán Y que si a Dios les da la fortuna de que algunos de ustedes queden allá en las fuerzas básicas del Pachuca No desaprovechen la oportunidad Faria Sabe, Isaías, Chava, el regidor Francisco Muñoz, el profe Saúl, Homero Lo digo porque han sido los que han andado en el fútbol De que cuantos jóvenes en su momento tuvieron oportunidad como decía Zamacona Como Tiro Maestro por aquí Esto es sacrificio Pero sobre todo, no pienses, yo le decía a Brandon, no pienses que todo es fútbol O sea, sobre todo tienen que ser grandes profesionistas Acuérdense, en Estados Unidos, para que seas un colegial, para que te seleccionen en la NBA, en la NFL Tienes que ser un gran estudiante Es un requisito indispensable, no solamente ser un gran deportista Y eso es lo que deben de pensar ustedes Yo le decía a Brandon, no te emociones tanto a pura patada, pura patada Echarle ganas a los libros también Porque el fútbol, desafortunadamente, solamente son poquitos los que llegan a jugar a nivel profesional Los demás, les decía a Brandon, los ves en la liga española, ahí en el DF Que les pagan muy bien, pero pues son jugadores que realmente ya no llegaron a nivel profesional Entonces, aquí lo que deben de hacer ustedes, eso sí Pongan mayor énfasis en el estudio también Y nosotros como gobierno los vamos a apoyar Adelante Faria, algo que quieras contar Bueno, antes que nada agradecer, primeramente a él, a los dirigidores, al síndico ¿Verdad? Y este, por el gran apoyo Créanme que este apoyo le va a servir mucho a los jóvenes A ellos, el 50% Que esto está dando, le va a servir Y este, pues, quiero decirles que esta es una escuela de fútbol Que está coordinada con el Ayuntamiento Municipal Porque Eddy les paga a dos maestros A dos maestros especializados Que saben de fútbol Para que ellos estén formando en el fútbol ¿Sí? Entonces, hay, y quiero decirles para que Para que sepan, si no lo saben, de que tenemos categoría desde los 8 años Hasta los 16 años Que gracias al presidente que está pagando su programa Los niños están formando, ahorita son ellos los que están seleccionados Al rato van a ir otros Esperemos que en esta ida Alguien de ellos Si no son cinco, dos o uno Salgan seleccionados en el club Pachuca Y se queden allá ¿Sí? Quiero reiterar el agradecimiento Del apoyo que le están dando ahí Bueno, mira, la situación es esta Ellos, ellos fueron seleccionados a nivel Costa Grande El club, el club Tuzos del Texpan Hizo una selección Desde el Petatlán Viene cogiendo jugadores Hasta lo que es Atoyal de Álvarez Entonces El, el profe de, de la escuela de Texpan Vio a estos jugadores jugar Y los seleccionó Que estos jugadores pertenecen a, a la escuela de Atoyal Atoyal De la liga municipal Que es coordinada con el ayuntamiento El apoyo que le pedimos a, aquí al presidente Fue de que, de que apoyara La escuela de fútbol Atoyal